Infórmate, mi Jim. Estás recuperando mi confianza. Tienes una forma de alejarte y regresar con tu ex. Luego te dejó pateada y otra vez volviste como perro. Para volver, ya para eso me quedo solo. Podrías haber sido mi primer amor. Pues que cuando salíamos te andabas muchanto con tu bebé. Yo era un niño inocente, Tamara. No, también, ya tenías tus culitos en el barrio. Qué culitos, ni qué nada. A ver, ¿cómo tiene que ser? La Pérez, pues, la Pérez. Dime que no. Pérez, bebé. ¿Sí ves? Pérez. Me escribió la Pérez, me escribió la Pérez. Qué verga. Verga, ya dije el nombre, qué imbécil que soy. Ya la cagué. Es que verás, quiero que me ayudes porque me están difamando, Pérez. Hola, también soy Pérez, bebé. Bueno, dice, dice que tiene un huevazo, pero bueno, eso yo no sé. Mi amor, solo quería que la Pérez te diga que en realidad nunca tuvimos nada. No quiero que te enojes, más quiero compensar eso llevándote un pollito. Quique Half estuvo transmitiendo de nuevo en TikTok. Estuvo aburrido y se unió a la camarita, quien le empezó a reclamar que si Quique se iba de viaje a Europa tenía que llevarle para que ya no haga nada de malo. Hola. O sea que te vas a ir a Europa y me vas a llevar. ¿Quién te dijo que me voy a Europa? Así estabas diciendo en el live. Pero me voy a trabajar, me voy a trabajar por el futuro de nuestros guaguas. Le conoce también a su ex, que no duda ni un segundo que mientras esté de viaje empiece a hacer sus cosas, nuevamente le sea infiel a la tamarita. Ya es ir a hacer huevadas por allá y aparecer una mucha, una foto muchándote por ahí y así. No va a salir ninguna foto ni nada. Yo voy de trabajo, ya estoy curado, ya. No me digas. Así siempre dices y después siempre pasa algo. Pero gracias a esas cosas que pasan sacamos unas canciones otras y eso también sirve para el futuro de nuestros guaguas, Tamara. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Según Quique ya estaba rehabilitado de ser mocero, esta vez no le quería llevar a también a Europa, pero si le propuso llevar a Estados Unidos, ella no estaba conforme porque ya no confía en él. Sabes que yo ya estoy rehabilitado, no solo el trip. Ya fuimos a Europa, ya. Pero ya te dije que para que me acompañes de Estados Unidos. A todo quieres ir atrás, o sea que ya no confías en mí, ¿no es cierto? O sea... Yo confío en ti, pues. ¿Quién va a confiar en ti? ¡Ay, mi pendejo! La Curly, por ejemplo. Tami no podía ocultar que estaba muy celosa. Nadie se esperaba que la escena de celos que le armó ella, luego terminaría en una discusión recordando el pasado. Que esta relación tiene que funcionar con confianza, Tamara. Porque si no existe confianza, no puede existir una relación, ¿entiendes? Pero por eso, tú tienes que ganarte mi confianza. Quique quería justificar, sé que todas las muchas y lo que haces parte del show, parte de su trabajo que tendría beneficio para sus hijos. Pero Tami le advirtió que si hacía pendejadas, no tendrían ni un futuro. Es parte del show, es parte de nuestro trabajo. Y es parte del futuro de nuestros guaguas, ¿entiendes? Porque si es que vas de allá y haces tonterías, ya no va a haber ni futuro ni guaguas. O sea que me estás amenazando. No, pero es que tiene que ser lo justo, pues. Porque se supone que estás recuperando mi confianza. Antes de que se siga enojando Tami, le dijo que no va a ser nada de malo, porque va a viajar con otros artistas. No, porque voy a ir con otros profesionales del arte musical. ¿Con cuáles? No sé, pero van a ir más artistas. La Curly. ¡Auuu! ¡Chiii! ¡Qué artista! Sin estar convencida le ponía muchas condiciones a Kike y Hat para que mantengan una relación, pero Kike se cansó y ya no quería nada. Ya mucha huevada, ya. Tantos requisitos para volver, ya para eso me quedo soltero, ya. ¿Es que crees que vamos a volver así porque sí? Es que es como cuando una taza se quiebra. Están pedacitos. Y nunca vuelve a ser igual, por más que le pegues con brujita. Kike ya no se quedó callado y también empezó a recordarle lo que le hizo la Tamarita en el pasado, ya que desde muy jóvenes se conocieron. Él la amaba pero por lento jamás le dijo y se fue con su ex. Y yo estoy así desde que tú me dejaste por primera vez, que no se te olvide. Ya, pero dile que me tenías ahí como cuatro meses sin decir nada. No, primero rompiste esa tacita. No rompiste. De una forma de alejarte y regresar con tu ex. Pero eso fue full meses después. Luego te dejó pateada y otra vez volviste como peor arrepentido. No, volví como... El chisme cada vez se ponía más interesante. Kike le reclamó a Tamarita que ella le rompió el corazón primero, ya que él andaba muy enamorado de ella, pero afirma que estaba muchándose a otras. ¿Qué pasa? No, tenías 18 años y bien que andabas muchándote por ahí con otros. Por eso podías haber sido mi primer amor. No, no podías haber sido tu primer amor, pero soy tu único amor. ¿Me has asustado, Potter? Ni un poco. De ahí me enamoré locamente. Yo, un niño de 18 años. Ah, ya, ya vas empezando. No sabía lo que era el amor. Mientras más se estaban reclamando cosas del pasado, ambos recordaron algo que ninguno puede superar. Tami estuvo exaltada y sin querer se le salió el nombre de la vecina y exnovia de Kike. A ver, que tú mismo me dijiste después que cuando salíamos te andabas muchando con tus vecinos. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Pero porque estaba ya muy emputado y era solo para llamar tu atención. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Le tenían tus culitos en el barrio. ¿Qué culitos ni qué nada? A ver, comprueba. Tú mismo me dijiste, tú mismo me dijiste. Ay, cuando salíamos yo le tenía a la Michelle y a la otra. ¿Qué, Michelle? Si no existe ninguna vecina que sea Michelle. La Pérez, pues, la Pérez. ¿Qué? Dime que no. No se llama Michelle. Bueno, besa, man. Tami sin querer mencionó a una ex de Kike. Él reaccionó y se dio cuenta que por lento le rogaban a su presa. Esta vez dijo que ya no iba a ser lento. La primera que llegue a su vida le iba a pedir que sea su novia. Claro, supuestamente yo me desaparecí y pag de la nada sale tu ex. A los tres meses, pero ni me hablabas ni me decías nada. Sí, mi hijo. Por eso ahora ya no, mejor ya no, ya no voy a ser lento. Nada, si pag de una le voy a decir que sea mi novia. Así que chucha, ya. La primera que le vea y le clavo un guau. Ya, ya, ya. Estuvieron haciendo una batalla en la cual Kike quería que llame a la Pérez. Pero Tami se negaba, dijo que no tenía ni el número. Pero Kike reveló que ambos manejan la misma cuenta de su celular. Por lo tanto, podía ver todo. Número de la Pérez. Sí tienes, pues sí tienes todos mis contactos. Todo tienes de mí. A ver, búscale, 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 a ver si está como Pérez. Dele y está como Pérez, porque así le... Pérez, bebé. Ya ves. Pérez, bebé, así le tienes. A ver, si yo gano le llamas a la Pérez ya. No, 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 no le voy a llamar. ¿Por qué esto no se puede quedar así? Me estás difamando, Tamara. ¿Sabes lo que es eso? Tanto que le estuvieron nombrando a la Pérez. Kike estuvo pendiente para ver si le ha escrito a la Pérez a reclamarle. Se asustó cuando vio un mensaje de la chica. Cometió el error de exponerle en el live. Cuando quiso ocultar el nombre, ya fue muy tarde. Qué lindo de la Pérez. A ver si no me ha escrito a la Pérez a mandarme a la B. Pero no. Me escribió la Pérez, me escribió la Pérez al WhatsApp. Si ves que eres una huevada. Qué verga, qué huevada. Chucha, si ves que eres una huevada, Tami. Vas a meterle en problemas a alguien inocente. Qué... Verga, ya dije el nombre, qué imbécil que soy. Ya la cagué. La Tamarita se enojó porque le puso mucho interés a la Pérez. Se despidió de la transmisión antes de que sigan exponiendo más cosas de los dos. Mejor ya. Chao, chao. Chao, chao. O sea que vienes, me difamas, le jodes la vida a la Pérez y te vas. O sea... Ah, yo, 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 ya sabía. ¿Vienes a seguir con tu ex? Sí, 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 claro, sí, claro. Cállate, cállate, ridículo. Bueno, bueno, bueno. Ay, qué vaina, mijos. Pérez, si estás viendo esto, perdonarás. Luego de un rato, apareció la más nombrada en la transmisión, la Pérez. Quique y ella quisieron aclarar todo ante sus seguidores para que no hayan malos entendidos. Voy a corroborarles más aún de por qué con la Pérez nosotros somos amigos. Ella tiene una licorería, mijos, y siempre ella me trae trago. Así es de esas amigas que tienen licorería que yo ya cuando ya está todo cerrado, ya cuando estoy en la verga y quiero más trago, solo le llamo y le digo, ¡Pérez, un whisky, por favor! Y la Pérez va a donde yo esté, así agarrado el whisky, papá, y me trae así. Le llevo agüita, así para que no se chume. Ajá, un caramelito, ¿no? Vámonos a Europa, Pérez. ¡Vámonos a Europa! ¡Ay, qué gracia! No, ya después le vas a tener enajar a la TAM. Y después, ya me voy niñocito, ¿no? Ya se unió la transmisión y todos conocieron a la famosa Pérez bebé. Kike le puso un reto y tenía que llamar a la Tami y explicarle que son solo amigos y jamás fueron nada más. Y le empieza a llegar una llamada, la Tami cacando y Pérez bebé. El reto es que si gano, le tengo que... Kike le llama a la Pau. ¡Me dieron una ballena! ¡Ay, ya! Ya, sí, hasta ahí llegó tu... ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Hasta ahí llegó tu fono, Pérez! ¡Hasta ahí llegó tu fama! ¡Pablo, dónde estás, papá! Yo te creé y yo te destruí. Anda, a ver, le compras comida y le llevas al depar. Ya, ya, está bien, está bien. De aquí le voy a decir a la Tami de que me perdone y le llevo un pollito. Todo fue su culpa. Ustedes estaban increíbles. ¡Ay, ay, ay! ¡Que la Pérez! ¡Que la Pérez! ¡Gracias, Yankee! ¡Gracias, Yankee! ¡Gracias, Yankee! Todos vayan a seguir a mi banda Yankee. Él es del Team Cuisitos, mijos. Él tiene también ahí un cuicito en su perfil, mijos. ¡Halo! ¿Aquí? ¡Hola! Tami, soy Pérez bebé. ¡Hola! 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 Te quería aclarar unas cositas. Lo que pasa es que yo no sé en qué me metieron, pero... Pero yo sí quiero aclarar que yo no tuve nada con Kike. Algunos de ustedes tuvieron, yo le conocí, creo que cuando yo tenía tres añitos así, entonces nada que ver. Y es un buen chico, trabajador, buena gente, creativo y te tiene unas palabras para ti. Un huevazo, un huevazo, Marta. Un huevazo, Marta. Un huevazo. Bueno, dice, dice que tiene un huevazo, pero bueno, eso yo no sé. Entonces aquí te va a decir algo. Mi amor. ¿Me escuchas? Mi amor, solo quería que la Pérez te diga que en realidad nunca tuvimos nada ella y yo. Y ya son cosas que quedaron en el pasado, ¿sí? Yo solo estaba molestando nomás y no quiero que te enojes. Es más, quiero compensar eso llevándote un pollito. ¿Quieres? Sí, ahorita estás loco. ¿No sé que no quieres un pollito? Un pollito sí. ¿Qué? Un pollito sí, un pollito. Un pollito sí, un pollito. ¿Qué pollito? O sea que estás brava, me difamas y eso más brava. A mí también me difamaron, realmente. Ya no difamé. Ya dije lo que tú me dijiste. Ya me empiezan a pelear, ¿verdad? Me voy a enojar. Ya, conéctate, conéctate, ¿ya? ¿Qué? Conecta tu pollito, ¿ya? Y te pido algo de comer, ¿ya? Yo tengo la ubicación de tu casa. Yo te pido algo de comer desde aquí si no quieres ver. Espera, me pongo la pidiendo que me quiera cambiar. Ya, ya. Te voy a poner la pidiendo. Chao, Tami. Un besito. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.